Yo soy Manuel Peña, el coordinador de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo y precisamente ayer fue un día muy importante que se discutió en el marco del 50 Consejo Directivo la estrategia y el plan de acción para reducir la desnutrición crónica. Quiero decir que todos quedamos muy contentos, primero por la calidad de los comentarios que emanaron del Comité Ejecutivo en el mes de junio y también las excelentes contribuciones de 15 países que expresaron la aprobación a esta estrategia. Uno de los temas que sí creo que es válido para un poco aclarar es que esta estrategia de desnutrición crónica que está fundada, primero va más allá de lo tradicional porque lejos de ocuparnos sólo del tema puramente alimentario o puramente de salud aborda las determinantes sociales, medio ambiente, salud sexual reproductiva, educación, la calidad de la vivienda per se, entre otros otros factores de gran importancia. Y también, por supuesto, está el involucramiento no sólo de los gobiernos nacionales sino de la participación sustantiva de los líderes locales que son los ejes fundamentales de la transformación a nivel de familia y de personas. Entonces ese tema, que suscitó, repito, mucho interés, tiene también una característica que la gente, muchos colegas piensan que cuando hablamos de desnutrición crónica estamos hablando de una situación diferente a todo el panorama que está viviendo la pobreza. La obesidad, sobre todo en niños y en adultos, pero sobre todo en niños que estamos viendo a nivel de las zonas más pobres justamente es resultado de una historia anterior de desnutrición. O sea, si yo prevengo la desnutrición crónica, estoy previniendo en cierta forma también la obesidad esa que es muy complicada. ¿Y por qué es tan grave? Porque mira, esa obesidad está asociada a problemas muy graves de salud y además de reducir la calidad de vida. Y los sistemas y servicios de salud no tienen ni financiamiento ni el entrenamiento requerido para abordar en las poblaciones más pobres. Pero en realidad estamos muy satisfechos y creo que ha sido un ejercicio muy constructivo por parte de los países con el apoyo de la Secretaría. Mira, en realidad, si vamos a hablar de números, cerca de 9 millones de niños menores de 5 años sufren este problema. Más importante que la baja talla, que es el marcador que se usa para diagnóstico, son los elementos que subyacen a la desnutrición crónica. Léase, más riesgo de muerte prematura, mayor tendencia a tener infecciones e infestaciones parasitarias, mayor probabilidad de sufrir en el futuro de enfermedades crónicas no transmisibles, además de que pierde la capacidad o se reduce la capacidad de trabajo intelectual, etc. El éxito escolar, etc. Entonces, si podemos ver eso, es que constituye quizás el marcador más elocuente, pero también más sencillo de medir de lo que es la pobreza, de la pobreza estructural. Y es por eso que es una prioridad haber abordado este tema. Medidas fundamentales, enfocar más o también las determinantes, además de los eventos que la caracterizan. Segundo, necesaria, obligadamente, la multisectorialidad. Esto no es un solo problema de salud, es un problema de muchos sectores. Y tratar de que esa multisectorialidad tenga una conducción suprasectorial, o sea, un alto nivel de gobernanza a nivel de país que coordine estas acciones. Tercero, lo que mencionamos de involucramiento de alcaldes y líderes locales. Cuarto, si bien es cierto que promovemos la articulación intersectorial en los países, con la cooperación técnica internacional tiene también que alinearse y converger en temas comunes. De ahí que la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo está abocada en este trabajo. Hay 15 agencias del sistema que están trabajando y pensamos que a través de los equipos técnicos de los países, del Country Team de Naciones Unidas, podemos hacer una diferencia apoyando a los países.